Soluna, ¿cómo se puede lograr independizarse de la propia familia y cómo saber si mi familia es tóxica? Yo creo que un poco lo que dijimos, los vínculos de dependencia se empiezan a establecer desde la infancia y principalmente en el entorno familiar. Si de pronto, conforme fuiste creciendo, había una invalidación emocional, había problemas a lo mejor de cierta como violencia o a lo mejor había mucha sobreprotección, es muy probable que haya generado y que el día de hoy en una etapa adulta haya mermado la capacidad de autonomía, de independencia, de libertad. Y entonces te sientes como, sientes como un agobio, ya sea por pensar que tú pudieras salir de casa y hacer tu vida y hacer tus cosas. Y viene este sentimiento de culpa, decir, pero ¿cómo voy a dejarlos? Pero ¿cómo no les voy a dar de mí? Pero seguro me va a extrañar mi mamá, seguro me va a extrañar mi papá. Es que ese sentimiento de culpa en realidad ha sido, pues, aprendido durante todo este tiempo. O si por el contrario dices, no, es que no voy a poder, es que si me salgo no voy a poder pagar una renta, no me voy a poder ir, no, mejor me quedo aquí. Es permanecer en una zona de confort que de todos modos te sigue causando malestar. Porque de pronto sí, a lo mejor dices, no, bueno, pero es que sí quisiera esto o a lo mejor me genera mucho malestar o todo el tiempo me están diciendo cosas o todo el tiempo quieren ejercer control. Y la forma de identificar si está resultando tóxico para ti es medir el nivel de malestar que te genera a ti. Y también identificar si a las personas que viven contigo en esa familia, al establecer un cierto control, ojo, ese control puede ser como desde el, ay, no me dejes, ay, es que si tú te vas te voy a extrañar mucho y te voy a necesitar. O el control de no, no te vas y no puedes salir y no puedes, pues eso genera mucho malestar y está perpetuando que tu familia esté generando ese control en ti que no te permite tener una libertad o una autonomía. Entonces puede ser que sientas sentimiento de culpa o que sientas miedo. ¿Cómo poder hacerlo una vez que tú identificas qué es lo que tú quieres para ti? Ajá. Y que te das cuenta que si lo que quieres es tener mayor autonomía, mayor independencia, mayor libertad, tener tu propio espacio, tomar tus propias decisiones. Una vez que las identificas, vuelvo a lo mismo, la recomendación podría ser empezar a escribirlas. Una vez que empiezas a escribir qué es lo que quieres, automáticamente inicia un proceso cognitivo que dentro, esto lo aprendí también en el entrenamiento de neurociencia cognitiva, dentro de los procesos mentales, empiezas a idear cómo, de forma automática, ¿eh? Porque entonces empieza a ser tu mente este proceso mental de decir, ok, ¿cómo llego aquí? Ok, ¿qué necesito? Y entonces te vas por, bueno, paso A, paso B, paso C. ¡Ah, ok! Olivia Ferro Vázquez también se inscribió junto con Kim y José. Dice Marifer, muchas gracias por la información. Esta página ha sido lo mejor que he encontrado para no sentirme como un monstruo cuando tenía crisis. Muchas, muchas, muchas gracias, Marifer. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por su corazón, por compartir este video. Dice Claudia Arce, ¿cómo me inscribo? Solo tienes que realizar el pago de tu inscripción, que es de 500 pesos mexicanos o 25 dólares por todo el contenido de las tres semanas de entrenamiento. Y puedes realizar tu pago por Paypal, tarjeta de débito, crédito en la plataforma. O puedes pagar en efectivo y en México, en Oxxo o por transferencia bancaria. Y solo enviar tu voucher con tu nombre completo y la foto de tu comprobante a hola.psicoeducaciononline.com con el título del entrenamiento de regulación afectiva. Y si lo haces por la plataforma, bueno, pues de forma automática, pasa tu pago, ya sea por tarjeta de débito de crédito o por Paypal. Y bueno, inmediatamente estás inscrita y puedes iniciar al momento de tu inscripción. Dice por acá, ay, muchas gracias, dice Lesslie, ya te extrañaba. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias también por escribirme. Porque la verdad es que los empiezo a ubicar. O sea, cuando me escriben y voy viendo sus nombres, sí tengo como cierta facilidad. Especialistas que te podemos recomendar si hay profesionales certificados especialistas en niños y adolescentes.